Tom explicando sus jones por el chat Está Tom explicando sus jones por el chat Se lesiona el pie izquierdo y no va Porque el pie es muy necesario para jugar a Smash Hombre, algunas cosas necesitaba el pobre Malmortis parece cómodo, parece que ha empezado bien Oh, ni siquiera calienta No, no, claro que ha empezado bien Eh, eh, Kasta 3-0 para... Kasta ha ganado contra... Contra Naru, 3-0 Ah, sí, Kasta ha ganado 3-0 contra Naru Acá Tito MC Bien, pues Luego, luego Luego en stream, sí ¿Seguro? ¿Va a dar tiempo? Seguro que sí Acaban de empezar, entonces Bueno, sí Hostia Y luego cogen lo que es Bueno Eh... El principal es que hay que hacer uno de sus combos Locos Uy, ahí ya está También es verdad que si... Es que es Loser Si peor de Malmortis... Adiós Y la frappe, sí Edgar... Edgar típico de Haig Eso lo hubiese predicido todo el mundo Tío, yo voy a apostar en mi contra y dejo ganar y... Y ganaré más dinero que todos vosotros Los jodéis Si podéis ir tacos en el stream Yo lo he dicho Yo lo sé si No he visto ningún report Además, no creo que... No creo que haya un menores de edad en stream Si salga alguien serio de fuera no van a entender Es que no lo saben español No te vas a apretarte a algo de... No, no te vas a apretarte Oh Muy buen... Muy buen backer ahí de... Tirándose antes con el shine De Malmortis Está subiendo de fondo, a ver si encontramos el segundo La verdad es que a los fuertes de Barcelona le gusta generarse con shine Está manteniendo bastante el control de combate Malmortis Malmortis La caga a Plimsy y Malmortis consigue la primera victoria en este set Ya le he pillado tranquilo y rápido con los resultados Atención Estás técnico Claro, es que en una tarde ya se pilla el meta De cambiar los resultados Ya Estamos consiguiendo mucha... Mucha test skill como... Como organizadores Vamos Hielo Plimsy decidió jugarle en un... En un set En un set pequeño Malmortis Sí, eso parece No es que si el escenario es más pequeño es más fácil hacer plan 6 Porque no tiene mucho escenario por el cual Uy Se suicida la primera vida Atención que Plinzy Está en plan Robin Está en plan L sucediéndose todo Va tío, yo soy malísimo comentando Vale Top 6 Nada, vale empezar Bueno, da igual Que van a hacer, van a proyectar el top 3 Van a proyectar ahora Los luchar quarters En el torneo Aunque a los que estáis en stream supongo que no os interesa mucho Pero bueno Estaban hablando de haber comentado El llegar del último stop de la anterior partida Con el Sainan Cuchilla Muy buen escenario de Plinzy ¿Ha hecho Wolfjack? No, no ha hecho Wolfjack No, ha sido Cuchilla hace Vale Es que como estaba en abajo Yo estoy bien Oh, buen reflector de Malmortis Uy No sabemos si ha intentado subirse a la nube Supongo que iba a la nube Sí, supongo que iba a la nube Porque por tiempo iba a salir Pero si lo hubiera dirigido hacia el borde hubiera vuelto Malmortis tiene que ser un poco más paciente En los S.G.A.S. No ha cubierto nada Es que antes se ha visto que Malmortis jugaba mucho mejor contra L en el medio de la pantalla Por eso es que elige este nariz pequeño Es posible que lo haya jugado por eso De hecho ha perdido contra L por los Echers Porque le ha hecho muy buenos Echers Y jugando muy bien con el S.G.A.S. Se lo ha currado Plinzy para intentar volver Pero lo ha cubierto bastante bien todo Malmortis Al final del stop no haces más Aquí Plinzy parece que está perdiendo el control totalmente Intentando la kill rápida contra Malmortis Uff El 2-0 El 2-0 Y hace el shine Para intimidar Lo que ahora ha puesto de moda la gente no es PED Lo que ahora ha puesto de moda la gente no es PED Una cosa que no era para ganar PED Hace años No lo sé Es posible que Malmortis se haga el 3-0 en el set Fuente Y gane muy convincentemente Vuelve a Yosis Uhhh ¿Cuál ha estado Fuente? La Riiiis Es como Mindgames Que Riiiis No, no, no He dicho Yosis o Fuente Y luego he dicho Yosis La verdad es que No te gusta jugar Estoy teniendo problemas para el programa No te gusta jugar a ti en contra Fox ¿Contra Fox? No lo sé Destino En general ¿Tú siempre juegas en destino la verdad? Porque si Oh Se combo con Daze Uiii Oh Otro jab Y vuelve Let's Guardia Plinzy Let's Guardia Plinzy Yua Plinzy Plinzy no quiere decir aún la última palabra En este set Y cada vez vamos aumentando más los comentaristas Antes éramos dos Luego se mete el tercero Y ahora se mete el cuarto Tenemos un cuarto comentarista que aún no ha hablado ni nunca me habla Sí Y que encima lo está hablando Está caillado todo el rato viento Es más que... No hay como haya por aquí Va a llenar más de islis Textbook Libros matemáticas Raines cuadradas De sexto Sabes Buena, Nexus Digo, buenas Ya Por qué haces mucho que interpelle Por qué hace venir cuando no hay que interpelle y hace güey cuando no hay que interpelle No se No se saben los libros Oh Los libros son para debiles ¿Para? Debiles Ah No es la ultima palabra, adiós Nada, yo me despido diciendo hola Solía decir eso en mi canal de Youtube De hecho si la ultima palabra es adiós Porque es adiós al torneo En esto de primaria no se hacen raíces cuadradas Dice corazón No, los huevos Se hacen los huevos Normalmente las raíces cuadradas se empiezan en la primera Si, yo hacía raíces cuadradas en primaria Que si, que yo en sexto hacía raíces A lo mejor tu no Porque ibas a un colegio argentino Ooooooooo Yo no, por favor Espera, espera Eh, vale, teniamos que poner El kit del video este de rapero Si Ooooo Si, bueno, ehhh Si, me ha llegado un email Un email Ah no, un, ah Chicos, tal día como hoy En 1969 se lanzó el abono 11 para hacer el primer aterrizaje lunar tripulado Por eso Hoy se esta jugando Millie Estas jugando las penales de Millie En el, en el Final of 4 Smashfest Es por eso que esta jugando hoy Porque, por el Cumplimiento del Apollo 11 Es que si Si, buena Oh Sigue manteniendo el control de combatir al Morbis Parece tener problemas prisiones de matcha Problemas para la entrada Contra alguien en general Bueno, parece que Me está acostando El Inchi El organizador del torneo Debería, Prince, intentarmelo siempre Debería intentar jugar mejor O sea, no juega nada Directamente Vale Bueno, ehhh Gracias Estudia mucho Mientras más verduras comas mejor serás Bueno Bueno Mira, lo sigue intentando si es gran tío No se da cuenta Clinty no tiene Clinty no tiene Clinty puede aun ganar el El combate realmente Solo 60 No, no he llegado ni a 60% Ni a 60% Oh, vaya tenchis Ha ido andando en plan I don't give a fuck, you know what I'm saying Oh, vamos Oh, la cadena La cadena New meta New meta La cadena Uhhh Uhhh Moreno El Parti se hubiera colgado ahí Es más arriba Oh Ha vuelto 没有 ов Eso lo ha primitivo Lo ha leído todo Elи el world jump pinca Eli el wall jump pinca es tuyo Jaja Buenisima over O sea Nos quedes en cámara lenta Y ponerlo otra vez en el que Overlee como 7 movimientos Eso es una palabra Porque ha hecho como Gracias.